De la vida, en tu ventana, cada vez que más nido, se enreda y alma, con tus ojos de acción. De ella y de la ilusión, líbranos de tu mirada, espuñará en mi corazón. De primavera y doble amor. De la vida, en tu dreaming en mi corazón, podés contestar y leer, espuñará en mi corazón. De la juventud barrocha, una niña cantante, en tu me coughó. Es un indicio que miraba de est contagious, amablegración de tu mirada, espuñará en mi corazón. Es una befata, en tu virada, que no tengo ni apagar. Más amorita, canita, pinta, líquida, luna, líquida, no Más amorita, sí, más amorita, no Enseñar el amor, muy directo hacia la mar Como su pasión era un marido, que se ha ido a navegar De los bonitos, no hay fin de navegar La vida de los sonidos, no hay fin de navegar Enseñar el amor, muy directo hacia la mar La vida de los sonidos, no hay fin de navegar De los sonidos, no hay fin de navegar De los sonidos, no hay fin de navegar La vida de los sonidos, no hay fin de navegar Esta es la presente distinción, al ver el portónico Aires de Númulo En reconocimiento a su presentación En el 12º Festival Violeta de San Carlos Hola, está el Salmita Rueda Buenas noches, que Dios los bendiga Que viva Violeta Parra Y que lindo es San Carlos Y como se quiere a nuestra gran artista internacional y nacional Y en todo Chile se ha estado celebrando el Festival de Violeta Y como no celebrarlo entonces Y con el cariño y el corazón Y con el mandelamiento que algunos me criticaron Como obligatorio Porque no requiere obligarlo Requiere que por iniciativa propia Nuestra Violeta Que todos se la quieren llevar Y la quieren tener Aun cuando no merecen Aquel galardón De ser la cuna Confirmada por sus tres hermanos que vinieron Y dejaron sus declaraciones firmadas Confirmada por sus sobrinos Confirmada por algunos miembros Viva Violeta Viva la familia Parra Viva Chile Viva San Carlos Tiene la zona de Toquihua En el secano costero A 25 kilómetros al poniente de San Carlos Y ella es la señora Modesta González Señores y señoritas Señores y señoritas Palandadita de Plata Señores y señoritas Palandadita de Plata Alcaldes y concejales Son claves en él y una mata Acaldes y concejales Son claves en él y una mata Amora, nevitora Ahora te puedo buscarte Con locatinas y flores Con ver si puedo empolcharte Con locatinas y flores Con ver si puedo empolcharte Y lloran en mi corazón, y ahora me voy a gustar Y ahora me voy a gustar Cuando partí de mi corazón, donde sigo en tu corazón Cuando partí de mi corazón, donde sigo en tu corazón Cuando partí de mi corazón, donde sigo en tu corazón Cuando partí de mi corazón, donde sigo en tu corazón Cuando partí de mi corazón, donde sigo en tu corazón Cuando partí de mi corazón, donde sigo en tu corazón Cuando partí de mi corazón, donde sigo en tu corazón Cuando partí de mi corazón, donde sigo en tu corazón Cuando partí de mi corazón, donde sigo en tu corazón y de mi pobre, por lo de si puedo encontrarte. Otra vez, Inasciso, me parece que los veo. Me voy con la esperanza de volver si no me muero. Junto al alcalde y a todos los concejales que están acá y todo el público presente, así que sea siempre. Si Dios lo quiere, le estaremos de nuevamente por acá, si es que Dios nos permite. Y gracias, gracias, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted. Muy amados, el momento para ir. Por parte del municipio, del Consejo Municipal, le damos un fuerte aplauso. Un saludo. Felicitaciones. Y gracias, Rodrigo. Gracias. En nombre de todos los San Caminos, en diferentes escenarios, a nivel nacional, llevando el nombre de San Carlos también, y de la gente del campo, de la auténtica cantona campesina. Estamos con ustedes. Yo quiero un aplauso, pero fuerte, que se escuchen. Aquí está la señora Rosa. Irene, ven mar, ven mar. Ay, corazón, canta, 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 corazón, Si tu vida es tanta, olvida el dolor. Ay, corazón, canta, canta, corazón, Si tu vida es tanta, olvida el dolor. Con tu vida. newsletter, la cuna de Violeta Pana. Vaya hoy hablar, ven letís, Voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena Aquí cantaré rosar de las espinas más fresas, te entrevistaré a corona para cuando en fin te mueras Para tristeza violeta azul, reina roja mi pasión, y para saber si me corresponde de su cuerpo en blanco más anillón Si me crees mucho, poquito o nada, tranquilo queda mi corazón ¿Y cómo se nota cómo maneja la guitarra allá? Mi padre cuando nació, traía su guitarra mía Y según dijo mi madre, hoy parecía la mía Y la mía que no es mucha, pero en chelo muchacho Según dice la chiquilla, que yo soy picaronazo Según dice la chiquilla, que yo soy picaronazo La viga al día, la viga al día, la viga al día, la viga al día Oiga, tienes que cantar con peta, con cano No sé por qué, si pueden sacar la luz señores, esto dice Ahora van a cantar, que les da, ¿encuentra alguno cantar? Ahí sí La viga al día, la viga al día, la viga al día, la viga al día, le gusta a todos los que están aquí La viga al día, tan importante, que venga el burro Cuando venga al día, te ha hecho una manta Mi vida de tres colores De verde, rojo y de negro La manta de mis amores que mi Dios me anduvo jodiendo cuando no reparto el niño para que llegaste tarde me decían mis amigos recuerdo que me dijeron allí lo están repartiendo y yo me quedé parado y salieron todos corriendo y llegué atrasado en carrera cortita y mi Dios me dijo solo queda una, la más chiquitita la querido no me dijo y yo, ¿qué hacer? si era la única que quedaba fuerte aplauso para el neto campesino la picardía, el humor campesino fuerte aplauso para el clavel hay más le hacemos explica también el banderín comunal y el trofeo de nuestro festival maravilloso, ¿ah? premio de intérprete más popular 200.000 pesos más un premio de reconocimiento título de la canción comayre violetita de la autora e intérprete Marisolia Valenzuela en este festival tan especial donde ha reunido a todos los ganadores de los prestadores anteriores título de la canción ya no soy paloma errante autora e intérprete Carola López Araya festival décima segunda versión de la festival de San Carlos título de la canción en el fogón de mis sueños de María Teresa Lagos con voces del río de Chihuayante un empate entonces para como decíamos el mejor intérprete ambos han recibido 200.000 pesos más el premio de reconocimiento en tercer lugar los réditos de la plaza de Cayete del autor Jaime Olivares Vicentelo procedemos entonces a hacer entrega de dinero en efectivo más el pergamino enmarcado premio al segundo lugar título de la canción Obrerito del Mar de la doctora José Arturo Chávez Sardivia en la interpretación de Voces del Zen Felicitaciones un millón de pesos más el premio de reconocimiento título de la canción Violeta ¿Dónde te encuentras? El autor Gonzalo Laiva Regada y la interpretación de Voces del Zen La emoción César Valori ¿Cómo nos emocionamos todos? Vamos a escuchar esta voz de canción En un carro te olvidó te encontraba sola entro en tu carpa con tus arpilleras con tus arpilleras pincel y sol buscando otros mundos que te rendieran Diecisiete años vida y amor en el corazón me fuiste ese día y sin pensar en tu lejaste semillas de tu folclor grabados los pepitos guitarra y canto gracias a la vida y nada hubo el flor ¡Ay, Violeta! ¿Dónde te encuentras? ¿Con buena rosa en la era o el alma en la guitarra? ¡Ay, Violeta! ¡Ay, Violeta! ¡Ay, Violeta! ¡Ay, Violeta! ¡Ay, Violeta! ¡Ay, Violeta! Quizás con un raro en el norte o en la fuerza de una barra ¡Ay, Violeta! Quiero agradecer para todos los que han compartido con tremendos artistas así que muchas gracias por habernos dado a todos los que están con ustedes también Muchas gracias Yo pa' recordar que escribo poeta En la puerta loca se hace canción Y el viento la lleva y por la hora Es pa' que la escuche en tu corazón ¡Ay, Violeta! ¿Dónde te muestran? ¿Cómo ganarse el aire o el alma en la guitarra? ¡Ay, Violeta! ¡Ay, Violeta! ¿Dónde te encuentras? Quizás con tu rumbo en el norte o en la fuerza de una vara ¡Ay, Violeta! 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 La cordillera al mar, voy de paso por esta ciudad, traigo unas para su jardín, y la mía con las sonris en flor. La cordillera al mar, voy de paso por esta ciudad, traigo unas para su jardín, y la mía con las sonris en flor. La cordillera al mar, voy de paso por esta ciudad, traigo unas para su jardín, y la mía con las sonris en flor. La cordillera al mar, voy de paso por esta ciudad, traigo unas para su jardín, y la mía con las sonris en flor. La cordillera al mar, voy de paso por esta ciudad, traigo unas para su jardín, y la mía con las sonris en flor. La cordillera al mar, voy de paso por esta ciudad, traigo unas para su jardín, y la mía con las sonris en flor. La cordillera al mar, voy de paso por esta ciudad, traigo unas para su jardín, y la mía con las sonris en flor. La cordillera al mar, voy de paso por esta ciudad, traigo unas para su jardín, y la mía con las sonris en flor. La cordillera al mar, voy de paso por esta ciudad, traigo unas para su jardín, y la mía con las sonris en flor. La cordillera al mar, voy de paso por esta ciudad, traigo unas para su jardín, y la mía con las sonris en flor. La cordillera al mar, voy de paso por esta ciudad, traigo unas para su jardín, y la mía con las sonris en flor. La cordillera al mar, voy de pasar de su jardín, y la mía con el mar, voy de paso por esta ciudad, traigo unas para donde se estaba en flor. La cueva tiene una frecuencia, traigo unas para su jardín, y la mía con las sonris en flor. La cordillera al mar, voy de paso por esta ciudad, traigo unas para su Boden, y la mía con las sonris en flor. que vivían los problemas de la razón popular, que vivían los problemas de la razón popular. Macía con un doyente pañuelo, no pueden hallar consuelo, las almas contra la hazaña, que luto para España, que avergüenza en el planeta. Porque en el destino también está aquí, a la gente es extraña, ahí pensando en el tema de la muerte. Y en el destino, que me la va sin cesar, es finza con quejú, ahí con su vida chilena. No te voy a dar una copia, con la gente que va a luchar Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Fala en el futuro que estás! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh!